Unos cinco años empiezo a acordarme yo de que viví una niñez, pero a la pobreza. Y mis padres salieron del pueblo de Bolívar a San José de la Fuente, otro pueblo, buscando la vida. Porque nuestra vida en Bolívar era demasiado pobre. Mi papá era alcohólico y cuando yo nací, en ese tiempo no tuvo ni oportunidad de irme a sentar el boleto. Yo no estoy como hijo de él, estoy como hijo de la partera que asistió a mi mamá. Dio los datos míos. Me iban a poner José Luis y la señora se le olvidó que era José Luis y me pusieron solamente José. Y de allí partimos para donde te dije, San José de la Fuente. Empezó el sufrimiento, inviernos que no, unos niños, unos seis, siete años. Me fui con ellos para allá, dejando atrás ese pasado en Bolívar, el sufrimiento. Y creyendo encontrar una solución. Mi papá me dieron casa allí, donde viviera y trabajo, pero siempre. El alcoholismo es una enfermedad tremenda que no lo dejaba. Ganaba y cuando llegaba, ya llegaba sin dinero, con una terrible coma, como le llama el alcohólico. Y a mí me tocó, en esa parte cuando estaba joven, él todavía, y yo, un niño de unos diez años tal vez, lidiar con él en unos caminos solos, borrachos, deteniéndolo y llegar a la casa sin nada prácticamente. Era un sufrimiento tremendo. Sembrábamos, me acuerdo que sembrábamos maíz y en los inviernos no se cosechaba nada. Y la misma pobreza, yo tendría como algunos doce años quizás para entonces, pensaron irse a vivir a Honduras. En Honduras, este, la vida empezó a cambiar un poco, porque ya cosechábamos y teníamos siquiera maíz para comer, aunque fuera del lugar donde nosotros vivíamos a la frontera de la Matillo, había un promedio de unas dos horas de camino. Y de allí para donde se fue a vivir mi papá, con mi mamá, había allí por lo menos otras cuatro horas para llegar a un lugar que se llamaba Paso de Velas, allí en Honduras, pegado al mar. Y allí pues hasta había una gran ventaja, que podíamos en el mismo día ir a agarrar cangrejos y venir a mediodía a hacer sopa de cangrejos, pues ya la vida cambió un poco. Pero, este, igual seguía el sufrimiento, este, no había una estabilidad con mi papá, porque es lo que él ganaba era para beberlo. Lo primero que se acordaba era del trago. Y así pasó, quizás como unos 14, 15 años, yo, este, sufriendo las consecuencias, este, del alcoholismo de él, empezamos a querer emigrar de vuelta para El Salvador. En ese tiempo, este, había una familiar que vivía en ese lugar de Los Llanitos y siempre teníamos la idea de venir a trabajar a esa hacienda. Y fue como, por ahí como el setenta y siete. Este, era, el problema era que mi papá, este, nosotros sembrábamos, cosechábamos y una vez nos decepcionó mucho porque toda la cosecha la vendió y se la, entonces, este, mi hermano mayor y yo decidimos irnos porque él no colaboraba. Venimos a trabajar en ese tiempo antes de que fuera la guerra. Nosotros salimos antes de la guerra de Honduras. Y había diferencias, la guerra de, de, de las cien horas de guerra de Honduras con El Salvador fue en el mil novecientos sesenta y nueve, sesenta y ocho, por ahí. Este, pues ya habíamos salido nosotros de, de, de Honduras cuando la guerra porque mi papá no, no podía, pues, este, tener dinero porque siempre era para beber. Y había en mi vida ya, este, ¿cómo te puedo decir? Sí, de, este, deseos de, 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 de superación, de, ya sentía que ya era un muchacho, que, que ya podía tener alguna novia o algo, ya de unos catorce años, sí. Sí, entonces, este, cuando vine allí a esos llanitos, sí, yo tenía como algunos catorce años, por ahí. Y, este, entonces empezamos a trabajar allí, mi papá se había quedado en Honduras y al año vino siguiéndonos a, a, de nuevo a los llanitos, sí, pertenece a mí, sí. No, habían, habían un promedio de unas sesenta casas allí, este, los colonos de la hacienda, que eran como unos sesenta colonos que la hacienda tenía. Nosotros no teníamos dónde vivir, por una, este, una, mi tía que vivía allí y mi abuela. Ellos no dieron dónde vivir y allí trabajábamos y, este, allí fue que empezamos a, a cambiar la situación. Este, ya un poquito mayor yo y mi hermano también. Este, por allí luchando, luchando, luchando. Yo, este, este, yo ya tenía mis quince, quizás quince años por ahí. Yo, éramos cinco varones y tres hembras. ¿Y? Y vivíamos, este, en una ramada porque no había dónde vivir, pero luchando, luchando, este, yo seguí allí, luchando, trabajando, pude comprar una casa, una casita que me costó ciento cincuenta colones en ese tiempo y me, dinero que me lo hizo prestado un señor, dueño de, dueño de, 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 de algodonera y todo eso, me prestó los, los ciento cincuenta colones. Y, sí, ciento, ciento cincuenta colones en ese tiempo ha de haber sido como veinticinco o veinticinco treinta dólares, algo así. Entonces, este, ya empezó la, la vida a cambiar, pero, este, había una timidez la que, la que me, la que me indujo a mí a hacerme alcohólico también, igual a mi padre. Yo, este, tenía, ya donde vivía, una casita ahí con mi hermano y mi mamá, pero, este, las cosas no, no funcionaba en lo que era emocional, este, mis, mis, ¿cómo se llama? Mis deseos, este, no, no, este, no encontraba solución. Y, y esa es la parte que, que yo pienso que ya viene el cliente con una, con una pobreza que es mental, que no es que le, que uno la sigue, sino que, este, que la tiene, sino que la mente de uno no, no funciona bien. Porque ya cuando empecé a trabajar, que ya había comprado una casita, había seguido en lo mismo, en una trayectoria directa, y, este, yo había pagado el dinero, porque era bueno para trabajar. Así mismo, este, le pagué al señor y, y ya teníamos donde vivir, vivíamos todos ahí en esa casita. Mi hermano mayor, que, que tenía su señora con tres hijos, vivíamos ahí todos amontonados, pero teníamos donde vivir. Sí, 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 este, sí, yo, yo fui el primero que, que busqué a comprar, a invertir en una casa. Ahí, ahí empezó, este, el, el trauma que, que me, me atormentó en la vida. Porque, porque, a mí me gustaba, esta mujer que es la mamá de mis hijas, pero no tenía valor para, para decirle, me gustas, este, algo por el estilo. La veía, llegaba ella, a pasear ande una a su hermana que, que vivía con un mitillo, y yo iba a verla, pero no. Pero nunca, nunca le dije nada. Y era una cipota, quizá ella como, de mi misma edad, este, tal vez menor que yo. Este, no, yo tendría como algunos 17, 16 años. Y ella también andaría por unos 15, quizá. O sea que, este, a mí me gustaba verla, y este, pero nunca tuve, eh, el valor de decirle, mirá, me gustaba salirle a ella sola, palmarla sola con ella. Solo la veía cuando estaba con, con otras amigas. Y le comenté a un, a, a un amigo, que yo, eh, me gustaba, la, la gulanita, pero que, ah no, echate un trago. Este, con un trago adentro me dijo, vas a hablar hasta con los palos. Ahí empezó, ahí empezó mi, ahí empezó mi alcoholismo. Ahí empezó mi alcoholismo, porque después de eso, que mi amigo me dijo que, este, echate un trago y vas a hablar, pero yo, este, me eché el trago y, y tampoco, me salió. No, no, este, era demasiado tímido. Este, no tenía valor de, de hablarle a ella o decirle, no, no, no podía. Este, sentía que las manos se me, me suraban, sí. Y, 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 y. Gracias por ver el video Gracias por ver el video